Hola CreatiLover, bienvenido a un video más. ¿Te has preguntado alguna vez qué podrías hacer con una botella de aceite de cocina antes de tirarla a la basura? En este tutorial de acrílico fluido te mostraré cómo esta técnica de pintura nos permite desarrollar nuestra creatividad sin límites. El protagonista de hoy es la tapa de aceite de cocina. Será nuestra herramienta secreta para crear una obra abstracta. Comenzamos. En este tutorial de pooling o free painting o acrílico fluido, utilicé los siguientes materiales. Un lienzo de 14 x 14 pulgadas, una base giratoria, pinturas acrílicas color morado, lila, blanco, negro, dorado, alfileres y una antorcha. Ahora sí, comenzamos. Primer paso. Sujeta la tapa en el centro del lienzo con alfileres y asegúrate de que no se mueva, ya que es muy ligera y no queremos que salga volando porque vamos a girar la pintura. Paso número 2. Fondear el lienzo. Para eso vamos a poner una base de pintura muy ligera, aproximadamente con un espesor de 2 a 3 milímetros. Puedes extenderla con una pala, con las manos, con lo que tú quieras. Esta capa de pintura se pone para que nos ayude a que la pintura que vamos a poner sobre de ellas se extienda mejor. Paso número 3. Vierte la pintura en el centro de la tapa y siéntete libre de mezclar tantos colores como tú quieras. Paso número 4. Vamos a empezar a girar la pintura. Si lo que pretendes es mantener la forma en el centro, recuerda girar la pintura en ambos sentidos. Paso número 5. Vamos a vertir más pintura. Y aquí puedes vertir un color y girarlo o puedes vertir varios colores y después girarlo. Este proceso lo puedes repetir tantas veces como tú quieras. Paso número 6. Después de hacer el vertido de todos los colores que tú quieras, vuelve a girarlo. Paso número 7. Retira la tapa de la botella y obsérvalo para ver qué oportunidades tienes para dejar fluir tu creatividad. ¡Guau! Realmente me gusta. Estoy considerando quedarme hasta aquí. Si lo hiciera, estaría muy bien. Pero como tú ya sabes que conmigo esto no se acaba hasta que se acaba, recuerda que este tutorial es para que yo comparta mi experiencia contigo. Así que continuaré y veremos juntos qué es lo que pasa. Paso número 8. Puedes utilizar un puntero o un palillo para marcar líneas desde el centro hacia afuera. También lo podrías hacer de manera inversa. Pero esta vez yo lo hice así. Paso número 9. Volveré a poner la tapa de la botella en el centro y vertiré más pintura. Siento que el morado está bastante triste. Así que voy a poner pintura blanca para darle contraste al centro del cuadro. ¡Guau! Me gusta. Paso número 10. Volveré a girar. Paso número 11. Agrega más pintura en el centro si consideras que es necesario y también en el resto del cuadro. Paso número 12. Pasaré la antorcha para eliminar las burbujas de aire. Paso número 13. Marcaré líneas desde el centro hacia afuera. Seguiré jugando un poco más con las formas y con la antorcha, pero pondré más atención al centro para lograr sacar celdas y efectos que le den un toque único. Y como ven, si surgen esas celdas, definitivamente le dan un toque único. Esta es otra de las razones por las que me gusta esta técnica de pintura. Pero no olvides todos los detalles. Limpiar el excedente que se queda en la parte posterior del lienzo. Darle los acabados al borde de tu lienzo. Si es necesario, poner un poco de pintura donde haga falta. Y aquí lo tienes, un hermoso cuadro abstracto creado con una tapa tan pequeña y ligera que de hecho iba a ir a la basura. Si te ha gustado el resultado, asegúrate de dejarme un like y compartirlo con tus amigos creativos. Si tienes alguna pregunta o sugerencia para mi próximo tutorial, déjala en los comentarios. Recuerda que practicar el arte-terapia obtenemos también muchos beneficios para nuestra salud. Así que sigue pintando. Nos vemos en el próximo video. Pero mientras tanto, tú ya sabes... ¡Que fluya la creatividad!